¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y sí, el marcianito está bailando. ¡Hola! A ver, marcianito. ¡No! ¡Dale, dale! ¡Vamos a bailar, marcianito, marcianito! ¡Ah, tuve el aseo, Ale! ¡Estamos aquí, chicos! ¡Jugando! ¡Vamos a jugar un juego! ¡Obviamente jugando un juego! ¡Es que soy muy inteligente! ¡Vamos a jugar las escondidas, chicos! ¡Así que estamos junto a Ale! ¡Junto a Benny! ¡Y junto a este marcianito que solo baila! ¡Ay, sí! ¡Baila, marcianito! ¡Está bailando! Antes, chicos, de empezar el video, para todos los bebés que están aquí, toda la gente que está viéndonos, no se olviden de la descripción, está el canal de Ale y está el canal de Benny para que se suscriban. Recuerden que hagámoslos llegar a los 10.000 para que estén felices y tengan todos, todos los suscriptores que nosotros tenemos. Yo sé, yo sé que ustedes, yo sé que ustedes que me ven van a ser muy lindos y van a ir a suscribirse, ¿verdad? Díganmelo en los comentarios si ya se suscribieron o pásenmelo por Twitter y estaré dando retweet a toda esa gente que siempre apoya aquí a todos nosotros. ¡Ya, ey! ¡No me peguen! ¡Pero bueno! ¡Ey! Voy a explicar rápidamente cómo es esto, con que ya lo saben. Vamos a escoger quién cuenta quién no, aquí a la suerte, le damos ahí al botoncito, aquí están los cohetes y aquí están con el palo que va a golpear. ¡El que va a contar, agarra el palo! ¡El que se va a esconder, agarra el cohete! ¡Va! ¡El que va a contar cuenta hasta 10! Y tiene que ir a atrapar a los demás. ¡Listo! ¡El que cuenta tiene que decir tiren cohetes! Y tiramos cohetes porque así nos va a encontrar más fácil. ¿Cuántas veces puede decir que tire cohetes? Una a 5, nada más. ¡Ok! ¡Va! ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? ¡Yo! 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 ¡A ver Beni! ¡A ver Beni! ¡A ver Beni! ¡Pero no agarres todavía tú! ¡Yo! 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 ¡Pero está! ¡Pero Beni! ¡Presiona el botón! No, no, tú no cuentas A ver, ale, ve, tú, ve, tú, ve ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Quería contarles que mi mami Lion Y yo tenemos un Instagram Que está aquí y está en la descripción Así que los que aún no me siguen Mi mami y yo vamos a estar subiendo cosas Aquí, así que vayan, vayan Los que tienen Instagram a seguirme A Instagram Y van a enterarse de muchas cosas nuevas ¿Ok? Chicos, también recordarles que tengo Twitter Y que me pueden ir a seguir por allí Que ahí estoy publicando muchas cositas También interesantes que no les cuento En otro lugar, así que vayan a seguirme En Twitter, aquí está, pongan Seguir y listo No se olviden también de activar la campanita en Twitter Y envíenmelo por un tweet Y estaré dándole retweets a todos Ustedes que hagan cositas así como Ella, así que no se olviden En la descripción está también ¡Vamos, salen muchos! ¡Ale cuenta! ¡Ale cuenta! Ok, dejen ahí los Dejen ahí los colores Ahí la lana, ahí ¡Ay, dejen! ¡Vení! ¡Ya lo dejé ahí! ¡Ay, Dios mío! Agarrémos los cohetes Agarrémos los cohetes ¿Qué me quedaste a mí? ¡Pero no te había visto! ¡Va! ¡Vamos a contar! ¡Cuenta! ¡Ponte para allá! ¡No nos miren! ¡Hasta el 10! ¡Hasta el 10! ¡Dale! ¿Qué es contar? ¡Ay, no! ¡Mírale! ¡Te voy a pegar! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Es que no sé qué es contar! ¡Dígame! ¡Cuánto está 10! ¡Sí sabes! ¡Cuánto está 10! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vení, corre, corre, corre! ¡Corre, vení! Estoy abajo, estoy abajo Estoy abajo del marciano ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Pero dónde? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No va a atrapar! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No va a atrapar! ¡No sé dónde ir! ¡No sé a dónde ir! ¡Sigue 5! ¡Sigue el 2! ¡Ay, no! ¡Pero por... ¡Beni, por dónde se sube! ¿Por dónde se sube? ¡Beni! ¡Beni, haz algo para subir! ¡Beni, haz algo para subir! ¡1, 2, 3! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sigue contando así! ¡Sigue contando así! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¡Beni! ¿Dónde? ¡Pero por dónde subiste! ¡Que nunca llego al 10! ¡Dos, 1, 2, 3! ¡Pero cómo va a subir él si no nos va a ver, tonto! Tienes que hacer... Por la escalera, una escalera ¡Ah, ok! ¡Ya, 10! ¡Pero qué? ¿Tú me dijiste que el 5 sigue el 2? ¡No! ¡Dale! ¡Apúrate! ¡1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10! ¡Aquí está! ¡Dónde estamos! ¡A ver, encuéntranos! ¿Dónde están? ¡Aquí los encuentro! ¡No nos vas a encontrar! ¡Vas a ser el más lento encontrándonos! ¿A qué le pegaste? ¡Beni, qué estás haciendo, Benny! ¡Que no te vea, Benny! ¡No, no, no! ¡Que no te vea, Benny, por favor! ¡Marcianito, tú tampoco! ¡Que no te vea! ¡Escóndanse! ¡Que no los vea! ¡No! ¡No nos encuentran! ¡No nos encuentran! ¡Aquí es un cerdito! ¿Quién es el cerdito? ¿Cómo que quién es el cerdito? ¿De qué estás hablando? ¡Aquí es un cerdito! ¡Ah, pues esos no somos nosotros! ¡Sólo te digo que si pasa un tiempo límite, pierdes! ¡Sin encontrarnos, ok! ¡Así que te conviene encontrarnos! ¡Ali! ¡Eres muy lento, Ale! ¡No sé dónde está, Monita! ¡No sé dónde está! ¡Ya sé! ¡Y ni yo lo veo! ¿Dónde está, Ali? ¡Acércate un poco, Monita! ¡Acércate un poco! ¿Dónde estás? ¿Pero dónde? ¡No sé! ¡Pues es que no sé dónde está! ¡Yo tampoco lo veo! ¡Pero ustedes, ¿dónde están? ¡Pero dónde están! ¡Dinos una pista! ¡Gel es el que cuente! ¡Dinos una pista! ¡Ah, verdad! ¡Dinos cohetes! ¡Yo tan tonto! ¡Ay, tonto! ¡Ahí está! ¿Dónde estás? ¡Ya los vi! ¡No! ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos de aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada ¡Ven y corre, ven y corre! ¡Ven y corre, ven y corre! ¡Ven y corre! ¡Oh, no! ¡Vamos a matar a a Marciano! ¡Dejen que el Marciano se muera! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Me caí! ¡No puede ser! ¡Tonto! ¡Tengo una morita! ¡No, no! ¡No tiene nada! 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 ¡Dinos una gran! ¡Voy por ese! ¡No! ¡No, no, no! no 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 todo es culpa de mi no 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 se me pide la pise no me pide la pise te pide la pise la pise ¡Toma! ¡Aquí está en marciano! ¡El marciano! ¡Aquí está el marciano! ¡Aquí está el marciano! ¡Aquí está el marciano! ¡A ver, atrapa el marciano! Marciano, ven marciano ¡El marciano se va a parar! ¿Ya lo mataste? Todavía, ¿lo trapo está ahí? Ahora vente, ahora vente A ver, ahora quién cuenta A ver aquí, pongan Yo primero, yo primero Verde, yo no cuento Le toca Le toca Le toca Hola, pero me tiene basura Vale, ahora sí, vámonos Cuéntate 10, cuéntate 100 No por aquí, vamos a Venga, venga, venga Aquí, no importa, no importa, ven Aquí, aquí, aquí Entra, entra, entra Vamos a romper esto aquí ¡Es el marcianito, es el marciano! Ay, quédate ahí No te metas ahí todavía, ahí nada más No te vale tapar No vale tapar No nos vas a encontrar Marciano Créente, que no se te vea que estás ardiendo Marciano El marciano te está traicionando, Ale No te quiero El marciano no te quiere No te quiero ¿Qué pasó? Se murió Ale Eso es trampa Eso es trampa El marciano es un tonto El marciano nos delató El marciano nos delató Es verdad Pero ven y atrapa a ellos ¿Qué haces aquí arriba? Ve a atraparlos Ya, ¿y por qué hacen allá abajo ustedes? Ok, me toca contar a mí Ya contaron ustedes Ahora yo, ahora yo, ahora yo Va, uno, dos Hasta ahorita el que más rápido he encontrado Ha sido Benny Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Veo un lindo marcianito por aquí El marcianito ya está muerto ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Dónde están? Tengo miedo, Benny, tengo miedo ¿Dónde están? Ya viene Morita Morita los va a ver ¡Ey! ¿Dónde tiraron eso? Yo no sé eso, ¿no? ¡Cohetes! ¿Dónde? ¿Dónde lo han tirado? Pero es que no lo veo No veo dónde lo pueden haber tirado ¡Hola! No puedo ver dónde lo han tirado ¡No puedo ver dónde lo han tirado! Tengo miedo, tengo miedo Estoy viendo lo que estás haciendo Estoy viendo lo que estás haciendo ¡Está moriendo, está moriendo! ¡Deja de poner un leque! ¡Deja de poner un leque! Ya vas a morir igual por el fuego Vas a morir por el fuego Vas a morir por el fuego ¡Claro que sí! ¡Vas a morir por el fuego! ¡Toma! Morita fue más rápido Morita fue más rápido Morita fue más rápido Ya, Marciano, venga aquí Tú ya moriste Ya moriste No puedes correr más No puedes correr más Ya murió Marciano ya murió ¡Ey! ¡Pongan de días! ¡Ese de noche! ¡Voy, voy, voy! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Va! ¡Que uno más cuente! ¡Que el Marciano cuente! ¡Que el Marciano cuente! ¡Esperado! ¡A contra el Marciano! ¡El Marciano es... ¡Ah, es verdad! ¡Ah, sí, cierto! Bueno, hágame TP para arriba Hágame TP para arriba ¡Cuenta yo otra vez! ¡Cuenta yo otra vez! A ver, Ale, sí Cuéntate tú otra vez A ver Vamos a ver si no No lo haces tan lento ¡Pero, pero ¿qué es después del 5? ¡6, 7, 8, 9, 10! ¡Cuenta, cuenta, cuenta, cuenta! ¡Vamos, ven, vamos, ven! ¡Corre, corre, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué es aquí? ¿Seguro? ¡Pero no, no, ve! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No, no, no! ¡Cuatro! ¡No, cinco! ¡Veinte! ¡Tres! ¡Dos! ¡No! ¿Eso es qué? ¡Ve! ¡Del 3 al 5! ¡Y el 5 al 1! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿De qué estás hablando, morita? ¡De cómo debes contar! ¡Eres una tonta! ¡Mira, mira, mira! ¡Uno! ¡No! ¡¿Cómo crees?! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Siete! ¡Ocho teclas especiales! ¡Nueve! ¡Ven, ven, ven! ¡Ustedes! ¡Listo, sube! ¡Allá voy! ¡Encontré un marciano! ¡Marsiano! ¡Pon la acelera, rápido! ¡Pon la acelera, rápido! ¡Supense, se pete! ¡Supense, no nos ve! ¡Supense, no nos ve! ¡Rápido, rápido! ¡Rompete, rompete! ¡Rompete, rompete! ¡Rompete, subida! ¡Vamos, vamos! ¡Vente, marciano! ¡Vente, marciano! ¡Ven, ven, ven! ¡Vente, marciano, marciano, marciano! ¿Ahora dónde nos metemos? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Hola, marciano! ¡Hola, marciano! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Shh! ¡Sí, sí, sí, aquí! ¿Qué pasa, marciano? ¿Qué te encerraste, marciano? ¡No, nos ven! ¡No nos encuentras! ¡No vas a saber dónde estamos! ¡El marciano no deja de correr! ¡El marciano no deja de correr! ¡Ahí está el marciano! ¡Dónde está usted! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ponte bien! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Te estoy viendo! ¡No seas tuve! ¡Dónde estamos! ¡Dónde estamos! ¡Mira los cohetes! ¡No nos vas a encontrar! ¡Eres muy malo! ¿Dónde estamos? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Beni! ¡Oh, no! ¿Qué hiciste? ¡Beni, Beni! ¡Nos está viendo, Beni! ¡Nos está viendo, Beni! ¡Nos está viendo, Beni! ¡Beni! ¿Qué haces? ¡Sí! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡No sé! ¡Se quedó todo quieto ahí! ¿Qué está haciendo? ¡Eh! ¡Te estoy viendo! ¡No! ¡¿Pero qué hace el marciano?! ¡Me muero! ¿El marciano qué está haciendo? ¡El marciano es un tramposo! ¡Ya se murió! ¡Ja, ja! Voy a salvarte, Beni! ¡Te lo juro que voy a salvarte! ¡Voy a salvarte, Beni! ¿Qué haces con una pistola? ¡Este es creativo! ¡Este es creativo! ¡Este es una trampa! ¡Corre, Beni! ¡Corre, Beni! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah, ya te maté! ¡Yo sí es cierto! ¡Quítate, creativo! ¡Quítate, creativo! ¡Quítate, creativo! ¡Quítate, creativo! ¡Quítate, creativo! ¡Yo no soy creativo! ¡Claro que sí, te creativo! ¡Ya no soy creativo! ¡Ya no soy creativo! ¡Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato! ¡Lo mato, lo mato! ¡Porten a la pistola! ¡Porten a la pistola! ¡Cameño! ¡Vamos a olvidar, chicos, que si les gustó el video, dejen su like y suscribirse! ¡Y no se olviden de suscribirse al canal de todos! ¡El Esquad sin nombre! ¡Que está en la descripción! ¡Que sale, Beni! ¡Y contigo, ya, bolita! ¡Y nos vemos hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Suscríbanse! ¡Bye!